Bueno amigos, el día de ayer se empezó a mover un vídeo a través de esta cuenta de la red X, un vídeo editado El propósito de este vídeo era evidentemente hacerle creer a la opinión pública que Gustavo Petro andaba borracho en el evento de Suiza Entonces, este vídeo tuvo muchas reacciones, muchas reacciones, lo compartieron mucho, tuvo muchas visitas Y la verdad, desafortunadamente existe mucha gente que le cree a estos personajes, amigos, personajes que les gusta compartir noticias falsas Con el claro objetivo de hacerle daño al presidente Gustavo Petro Pero que eso lo haga un ciudadano al común, pues de pronto es aceptable, ¿no? Que muchos ciudadanos al común, pues de pronto tengan una visión de Gustavo Petro totalmente equivocada Y que hagan ese tipo de cosas por hacerle daño al gobierno, pues bueno, vaya y venga Pero este personaje no es un ciudadano al común, amigos Este personaje es profesor universitario Dice ser un hombre de familia Dice ser un amigo leal Dice ser un economista liberal Dice ser una persona que le gustan mucho los tangos Este personaje fue columnista del diario El Colombiano Recordemos que el diario colombiano, el propietario de este diario es Santiago Mejía Correa Socio narco paraco de los Uribe Vélez, de los hermanitos Uribe Vélez en la finca La Carolina Recordemos que desde esa finca se creó el grupo paramilitar de los 12 apóstoles Vale la pena recordar que Santiago Uribe Vélez fue condenado, fue vencido en juicio por este tema De su responsabilidad con este tema de los 12 apóstoles Y llevamos 3 años esperando una sentencia y nada que se manifiesta el juez que lo debe condenar Bueno, y la tapa de la olla Este personaje es concejal de Medellín Nada más y nada menos que por el centro democrático Entonces vuelvo al tema Este personaje comparte un video en su red social X Editado Lo pusieron en cámara lenta para hacerle creer a la gente que Gustavo Petro estaba borracho En medio del evento Que se está llevando a cabo en estos momentos En Suiza Entonces resulta que este personaje al ser pillado Porque eso lo vio mucha gente al ser pillado Pues no tuvo más remedio que retractarse A mi realmente me llama la atención Como un personaje de estos Ni siquiera se pregunte Como es posible que un presidente de la república Este en un evento mundial tan importante Borracho Como es posible que un personaje de estos No se haga esa pregunta Un personaje que es profesor de una universidad Amigos Que sea concejal de Medellín Por el centro democrático Pues vaya y venga Pero supuestamente es un profesor universitario Como es posible que no le llegue a su mente esa duda Y que de inmediato se atreva a tomar un tiempito para verificar si esto es cierto o no No lo hizo Este personaje es claro Este personaje compartió ese video editado Sabía que era editado Y sin embargo lo compartió en su red social X Claramente para hacerle daño A la honra de nuestro presidente Gustavo Petro Entonces este personaje repito El ser pillado pues tuvo que retractarse Vamos a revisar aquí detalles de esa retractación Dice Ayer puse un video donde el presidente El presidente parecía borracho diciendo tonterías Algunos amigos me dijeron que era un video editado Y lo retiré Ofrezco disculpas a Gustavo Francisco Y publico el video original Bueno Finalmente pues termina publicando el video original Obviamente sin edición Y claramente se puede deducir que este video es editado El video que inicialmente compartió este concejal de Medellín Entonces Gustavo Petro le responde Ojo Gustavo Petro le responde Usted es un servidor público Y un profesor universitario La manipulación de la verdad para destruir la honra y moral de otro servidor público Es una conducta que rompe el código disciplinario Acepto sus disculpas Y espero que otros miembros de la oposición Abandonen la práctica de la manipulación y la falsedad Pero veamos lo que responde Luis Guillermo Vélez El concejal de Medellín Por el Centro Democrático Gracias presidente Le reitero que yo no edite el video Y lo retiré Inmediatamente cuando supe que lo había sido Feliz este día en Davos Repito mi inquietud amigos ¿Cómo es posible que un personaje que es un profesor universitario Se atreva a compartir un video Sin antes cuestionarse Cuestionarlo ¿Cómo es posible? Por lo menos debió preguntarse ¿Cómo es posible que Gustavo Petro esté borracho en un evento tan importante Como es el evento que actualmente se está llevando a cabo en Suiza? El evento de la economía mundial Del foro de la economía mundial ¿Cómo es posible que este personaje no se haya hecho esa pregunta? Y así como si nada pues simplemente publica un video Y claramente pues le hace un daño irreversible a Gustavo Petro A la moral del presidente Gustavo Petro Le hace un daño irreversible Esto lo hacen de manera premeditada amigos Esto lo hacen de manera intencional Es decir estos personajes Están acostumbrados a tirar la piedra Y luego esconder la mano